Estamos tristeando, tristeando con este equipo, carajo. No me gusta perder, nunca. Bueno, ese es un super ambiente, la verdad. La gente muy agradecida. Y anda por ahí un rumor, no sé dónde salió, que nos vamos a evadar el equipo, pero claro que no. Aquí estamos y aquí seguimos. Y le vamos a dar la vuelta a esta joda. No, pues viene la siguiente temporada y esto no se acaba hasta que se acaba. Y aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, pues es una gran ilusión para el público que le gusta el fútbol y somos mucho. Entonces es una gran oportunidad. O sea, hay que apoyar a nuestros jugadores. Hay muchas críticas con respecto al manejo de la selección. Pero, pues no es lo mismo hacer que criticar, ¿verdad? Entonces hay que apoyar lo que se está haciendo y es un proyecto de largo plazo. No se dan milagros. Y así como aquí en Mazatán tenemos problemas que vamos a resolver, estoy seguro que más pronto que tarde vamos a resolver los problemas de la selección.